Rufientes oleadas de energía que atraviesan nuestro planeta ahora son visibles por primera vez. Los satélites que exploran la Tierra revelan el planeta con unos detalles sin precedentes. Esta es la Tierra vista como un organismo dinámico y vivo. ¿Qué fuerzas ocultas de la naturaleza se interconectan de extraordinarias maneras? ¿Y en definitiva, cómo sostienen la vida misma? Así es como funciona el mundo y como se ve desde el espacio. La Tierra desde el cielo 450 kilómetros al oeste de África, en las aguas costeras de Cabo Verde, los pescadores están muy ocupados. Continuamente las tormentas remueven nutrientes de las profundidades que atraen grandes cardúmenes de peces. Los hombres y sus familias dependen de estos mares llenos de vida. Nubes de tormenta se acercan. Los pescadores deben apresurarse a desembarcar su pesca. Es la época más calurosa del año y algo extraordinario ocurre. Un acontecimiento que revela sólo una parte de un amplio y ancestral ciclo que afecta el mundo entero. Y que sólo puede ser visto desde el espacio mediante la última tecnología. 700 kilómetros por encima, un satélite altamente sensible llamado ACWA registra un cambio en la temperatura del agua. El escáner infrarrojo de ACWA detecta que el océano alcanza 26 grados centígrados, una temperatura crítica. Vista aquí en color amarillo, el agua caliente se evapora rápidamente. Enormes áreas de vapor absorben el calor del sol del océano y lo transfieren al aire. La capacidad del agua para transportar la energía pronto causará estragos sobre los confiados habitantes del sur de los Estados Unidos. ACWA es uno de los más de 100 satélites que están revolucionando nuestra comprensión de la Tierra. Los satélites miden, registran y transmiten información especializada a cada segundo. Ahora se pueden aprovechar estos datos para hacer una imagen digital exclusiva de la Tierra en acción por primera vez. La Tierra como un gigantesco supersistema. La habilidad particular de ACWA para rastrear el invisible vapor de agua revela la magnitud de solo una parte de este sistema. La interacción entre el sol, el océano y el aire. Aunque los pescadores no pueden verlas, 180 toneladas de agua se elevan cada hora. Llevan consigo la energía equivalente a lo que produce una pequeña central nuclear. A un kilómetro de altura, este vapor se condensa en nubes y libera su calor. Esto eleva la temperatura del aire circundante en varios grados. A medida que el aire se calienta, se eleva aún más, produciendo fuertes vientos verticales. Estos llevan las nubes hasta una altura de 15 kilómetros. A medida que el núcleo de la tormenta crece, el efecto de la rotación de la Tierra por debajo la obliga a girar. Las nubes de tormenta se fusionan en un gran círculo. Un huracán está naciendo. Un huracán está naciendo. Visto desde lo alto, un huracán es uno de los grandes generadores de energía de la naturaleza. Visto desde la Estación Espacial Internacional, el huracán atraviesa el océano Atlántico y entra al Golfo de México, donde el agua más caliente alimenta esta descomunal tormenta. Los seres humanos están a punto de soportar el peso de la energía del sol sobre el océano. El huracán desata su furia reprimida. Vientos de hasta 200 kilómetros por hora tuercen el acero como si fuera papel. Las edificaciones son destrozadas. Esta es la consecuencia física de la capacidad del agua para almacenar y liberar energía. En solo 12 horas, el huracán destruye Luisiana. Cientos de miles de personas quedan sin hogar. Los habitantes pueden dar cuenta de su mala fortuna. Pero la verdad notable es que todos le debemos nuestra vida al proceso que produjo la tormenta. Un huracán funciona como una válvula de escape cuando el océano se calienta demasiado. Ayuda a equilibrar el clima redistribuyendo el calor de todo el planeta. Esta en particular, enfrío grandes franjas del Atlántico en más de 4 grados centígrados. Devolviendo el equilibrio al océano. Pero incluso un huracán de categoría 5 es solo una pequeña pincelada en un cuadro mucho más grande. La nueva tecnología, nuestros ojos en el espacio, revelan cómo todo está interconectado a escala planetaria. Son estas conexiones ocultas las que en última instancia nos mantienen vivos. A medida que la Tierra gira sobre su eje, docenas de satélites observan hacia abajo y registran las temperaturas, las presiones, las cargas eléctricas e incluso los lentos movimientos de las masas de tierra. Esta nueva forma de ver el planeta revela muchos hechos fundamentales. Incluyendo por qué algunas partes del mundo son fértiles y otras no. Estamos en junio. La humanidad se dedica a sus rutinas diarias. En la gran manzana, los neoyorquinos soportan una temperatura de 25 grados. Una brisa sopla desde el este y la ciudad queda inundada por el brillo del sol. A 11.000 kilómetros de distancia, en Delhi, los taxistas luchan para hacer frente a la torrencial lluvia. El aguacero es tan fuerte que las calles se inundan en pocos minutos. Mientras tanto, vistos desde la órbita, incendios silvestres arrasan el norte de Australia y debajo de estas nubes, el granizo golpea las calles de Shanghái. Antes de que la tierra fuera visible desde el espacio, parecía que este tipo de eventos no estaban relacionados. Pero en realidad, todo está conectado. La unión de los datos de cinco satélites revela una parte del sistema. Una sola capa. La siempre cambiante atmósfera que encapsula nuestro mundo. Esta notable animación muestra cómo la atmósfera lleva la humedad a escala global. Visto aquí en cámara rápida, dos segundos equivalen a un día. El vapor es normalmente invisible, pero ahora se puede ver. El mundo entero en un solo marco. Cuando los datos se aplican a un modelo de la Tierra, se obtiene una nueva perspectiva de nuestro planeta. Todo el clima del mundo es impulsado por un solo proceso. La región alrededor del ecuador recibe la mayor parte de la energía solar y produce gran parte del vapor de agua. Una enorme banda que rodea al globo. Los sistemas de vapor siempre viajan en la misma dirección general. Hacia afuera, hacia los polos, impulsados por los vientos y por la rotación de la Tierra. En el hemisferio norte, circulan en el sentido de las manecillas del reloj. Enormes remolinos de vapor que abarcan 3.000 kilómetros. En el hemisferio sur, giran en sentido contrario. La Tierra siempre busca un equilibrio que nunca puede alcanzar. A medida que estos vientos cargados de vapor golpean las diversas extensiones de tierra, producen las condiciones específicas de cada lugar. Un ejemplo ocurre en el oeste de la India a finales de julio. El aire húmedo y cálido es forzado hacia arriba por una cadena montañosa llamada los Ghats. Se forman enormes nubes. El resultado es lo que llamamos los monzones. Miles de millones de toneladas de agua caen del cielo, transformando la tierra reseca en fértiles llanuras. En China, el monzón inunda innumerables campos de arroz. Este proceso ayuda a producir alimentos para 3.500 millones de personas. La mitad de la población mundial. En contraste, al otro lado del planeta, el viento predominante debe cruzar las altas montañas de los Andes antes de llegar al centro de Chile. La altitud elimina la humedad del aire creando uno de los lugares más secos de la tierra, el desierto de Atacama. Hay lugares aquí donde jamás se ha registrado lluvia. La altitud elimina la humedad del aire creando una cubierta. La altitud elimina la humedad del aire creando un lugar anti Kelly. La altitud elimina la humedad del aire creando una cubierta. El desierto elevado del aire creando una tuya. el vapor es una de las fuerzas fundamentales que sustentan la vida pero es solo un componente de algo aún más complejo un mecanismo interconectado ver la siguiente parte significa girar alrededor del mundo y observarlo desde otra perspectiva desde abajo, donde un remolino del tamaño de un continente hace estragos vista desde el espacio, la tierra es un lugar de extremos el ecuador caliente y los polos fríos varían en más de 70 grados centígrados esta temperatura positiva y negativa empuja el aire y el agua de todo el planeta generando mecanismos invisibles que soportan la vida en las formas más inesperadas uno de los mejores ejemplos se presenta en las oscuras y frías aguas del océano antártico 60 grados al sur estos son los bramadores 60 los mares más bravíos de la tierra aquí las tormentas y los vientos constantes agitan el océano en un incesante frenesí movilizando 130 millones de toneladas de agua por segundo todo esto es accionado por el movimiento del calor desde el ecuador hacia los polos sin embargo estos inhóspitos mares también conservan un secreto sorprendente que afecta a todo el mundo para entender su significado viajaremos aún más al sur hacia la parte más septentrional del planeta la antártida tiene una y media veces el tamaño de los estados unidos permanece en completa oscuridad durante seis meses cada año en invierno las temperaturas pueden caer a menos 80 grados centígrados este agreste lugar sigue siendo el último y más vasto desierto de la tierra pero hay algunas personas aquí científicos que tratan de develar los secretos de la antártida aprovechando los datos recogidos por los satélites sobre ellos los científicos buscan la importancia mundial de este lugar congelado descubrieron que un conjunto exclusivo de circunstancias hacen particularmente frío a este lugar a su vez esta temperatura muy baja juega un papel crucial en el soporte de toda la vida incluso en las junglas que se encuentran a miles de kilómetros de distancia estas imágenes fueron realizadas recopilando los datos de 17 satélites diferentes que miran hacia la antártida revelan un sistema climático masivo que circula interminablemente por todo el continente el enorme torbellino es alimentado por la rotación de la tierra cuando el aire cálido y húmedo migra hacia el sur comienza a girar formando un gigantesco sistema invisible llamado corriente de chorro polar el implacable viento impulsa el agua del mar el océano austral es el único círculo de latitud en el mundo sin nada de tierra como resultado una enorme corriente circular gira incesantemente es la más fuerte y persistente corriente oceánica del planeta es una combinación de vapor, agua, viento y la forma de la tierra la que origina los bramadores 60 la corriente del chorro polar es tan poderosa que aísla a la antártida del resto del mundo previniendo que mucho calor o humedad lleguen al interior y creando el clima más árido del mundo el lugar con más viento aquí las ventiscas son causadas por la nieve que se eleva desde el suelo y no porque se precipite desde el cielo este aire frío y denso es el resultado directo del propulsor polar y mantiene a todo el continente extremadamente frío y en invierno las duras condiciones desencadenan un proceso que sustenta la vida que se encuentra bajo el hielo aquí oculto a la vista sucede algo extraordinario que afecta el mundo entero y la vista sucede algo extraordinario que afecta el mundo entero Cada invierno se forman 25.000 gigatoneladas de mar helado alrededor de la Antártida y alcanzan el tamaño de Australia. Esta animación, basada en dos años de datos satelitales, muestra cómo el continente cambia constantemente. Un gran cambio estacional en cualquier lugar de la Tierra tiene un profundo efecto en la vida de todo el planeta, y todo, gracias a la física del agua salada. Ver este proceso en acción significa observar este lugar cuando cede el invierno. Cae la noche. La noche más larga de la Tierra. Sopla un viento catabático. Es impulsado por el aire frío que cae de las montañas de la Antártida. A 150 kilómetros por hora, barre todo lo que llega a un punto muerto. El pingüino emperador es uno de los pocos animales que permanece aquí durante todo el invierno. Pero incluso ellos son apenas capaces de sobrevivir a estas refrigerantes condiciones. En una zona remota de la costa, llamado el Mar de Wedel, se forma una serie de políneas. Grandes regiones de agua salada abierta, rodeada de hielo. Aquí el viento catabático enfría el agua de mar a temperaturas bajo cero. El umbral crítico es superado cuando la capa superior del océano cae por debajo de menos uno y medio grados centígrados. Ahora se revela otra característica notable del agua salada. La superficie del mar comienza a congelarse. A nivel microscópico, diminutos cristales comienzan a crecer, manteniéndose juntos. A medida que se congela, el agua del mar libera sal. El agua que no está congelada se hace cada vez más salada. Se forma una salmuera que gotea por estrechos canales alargados que se forman en el hielo recién congelado. La salmuera es más densa que el agua del mar y se dirige hacia abajo. Esta agua salada más pesada lleva consigo el oxígeno del aire de la superficie. Ahora se lleva el oxígeno hacia las profundidades. La formación de hielo se acelera en velocidad y escala. Pronto aparece en grandes manchas en la superficie y comienzan a espesarse en una masa sólida. Lo que comenzó como un proceso microscópico será observable desde el espacio en sólo siete días. Ahora, los últimos estudios realizados por los satélites y los sensores submarinos revelan una ancestral, pero hasta ahora, invisible consecuencia de esta notable transformación. Cada segundo, un millón y medio de metros cúbicos de agua salada y densa se sumergen. En una corriente vertical imparable. Cuando el agua llega al fondo del mar, se extiende a lo largo de cientos de kilómetros. Y cae en cascada por la plataforma continental. Una enorme cascada submarina aparece, jamás vista por los ojos humanos. Un torrente equivalente a 500 millones de veces las cataratas del Niágara. La salmuera fría y densa, cargada de oxígeno, cae lentamente y en silencio hacia el abismo. No resurgirá en menos de mil años. Esta animación, realizada con datos de un satélite llamado Gouchy, revela lo que sucede a continuación. Cuando se combina con otras mediciones, se muestra cómo el flujo de salida de la Antártida impulsa de nuevo el agua hacia el ecuador. Un flujo constante de las profundidades, salado y frío, migra hacia el norte. A medida que estas corrientes inician su lento y silencioso viaje por todo el mundo, agitan y enfrían todos los océanos del planeta. Este antiguo sistema regula la temperatura media del agua hasta en un grado y medio. Dicha estabilidad ha permitido que la vida prospere, protegiéndola de los cambios bruscos en el clima del planeta. Cuando el agua profunda regresa a la superficie, comienza una existencia más dinámica, ya que se unen las corrientes cálidas y más rápidas. Visto desde arriba, todo el océano se revela como una masa que se arremolina sin cesar. Estas corrientes superficiales varían de temperatura en función de la energía que reciben del sol. Esto a su vez, determina la cantidad de vapor liberada en el aire. Estas variaciones son las que impulsan los cambios estacionales en la tierra y en el océano. A medida que la corriente del golfo se enfría en el otoño, hace que los árboles de Nueva Inglaterra se tornen rojos y se despojen de sus hojas. Seis meses después, y a medio mundo de distancia, otra corriente denominada Kuro Shio, comienza a calentar y los cerezos florecen en todo Japón. Procesos similares suceden en todo el mundo, regulando los ciclos estacionales de casi toda la vida en la tierra. Vistos desde el espacio, el océano y la atmósfera están ligados intrínsecamente. Un sistema continuo unido por agua, 12 trillones de toneladas de ella flotando en el aire en un momento determinado. Cada tormenta, cada gota de agua, es solo un componente de este gran motor que impulsa la mayor parte de la actividad que define nuestro mundo. Pero todavía hay más de lo que parece en este mecanismo planetario. El frío y salado Antártico pronto se someterá a otra transformación, a medida que interactúa con uno de los sistemas más violentos de la Tierra. Y donde el fuego y el agua se unen, algo mágico sucede. Un proceso del cual depende casi toda la vida en la Tierra. Al oeste del Perú, un masivo frenesí alimenticio entra en erupción. Millones de anchoas y sardinas se alimentan de plantón. Millones de peces depredadores y aves marinas migran aquí cada año para alimentarse de los cardúmenes. Es uno de los más densos volúmenes de vida marina conocido. Por ello también llegan los seres humanos. Pero esto es más que un rico terreno de caza. También es uno de los mejores ejemplos de cómo dos sistemas de la Tierra interactúan para conservar la vida. El primero de estos es el ciclo del agua. Pero el otro se halla en el interior de nuestro globo. El núcleo fundido y caliente. Es aquí donde se originan casi todos los otros materiales necesarios para construir la vida. El mundo no es una formación de roca sólida, sino más bien una esfera de líquido fundido supercaliente con una corteza fría en el exterior. La superficie de la Tierra es como la piel de una gota de lluvia e inherentemente es inestable. Un terremoto de magnitud 9 golpea a Sendai con tal fuerza que desplaza algunas partes del Japón dos metros y medio hacia los Estados Unidos. Al mismo tiempo, un volcán hace erupción. Emite una enorme columna de ceniza piroclástica hacia la atmósfera. Estos hechos violentos son disturbios locales originados por antiguas y lentas corrientes de roca fundida que constantemente circulan en el interior de la Tierra, alimentadas por la desintegración radioactiva del núcleo terrestre. Es la filtración de este material a través de la corteza la que proporciona los elementos básicos necesarios para la vida. Dos sistemas, uno ígneo y otro hídrico, interactúan en muchos lugares. El proceso más importante se realiza en el fondo del océano. A 2.500 metros por debajo de la superficie, en el fondo del Atlántico, se encuentra una cadena de volcanes submarinos. Alrededor de ella, afluyen lava y gases supercalientes. Es el final de un largo viaje de 25 millones de años, desde el núcleo de la Tierra hasta la corteza. Este mundo ácido y tóxico, donde las presiones son cientos de veces más elevadas que en la superficie, es donde se realiza la química básica de la vida. Los gases que normalmente producen burbujas, reaccionan vigorosamente con el agua del mar, densa y rica en oxígeno de la Antártida. Los minerales calientes que han soportado un ciclo tan largo a través del interior del planeta, se disuelven en el agua del mar. Ahora reaccionan con el oxígeno y se convierten en poderosos materiales llamados nutrientes. El agua del mar, ahora llena de minerales que proceden del interior de la Tierra, emerge a través de respiraderos hidrotermales. Los seres vivos se apresuran a aprovecharla. Las bacterias son las primeras en colonizar estas rejillas de ventilación. Estos pequeños organismos prosperan en esas condiciones fértiles. Pronto, criaturas más complejas se alimentan de los microorganismos. Y a su vez, se alimentan de ellos mismos. Los nutrientes son tan abundantes que no se pueden consumir aquí. Las corrientes oceánicas llevan el excedente por todo el mundo y en última instancia hacia la superficie. Otras corrientes erosionan la tierra de las masas continentales, despojando minerales directamente de la roca. De vuelta a las ricas aguas frente al Perú, las corrientes oceánicas profundas son impulsadas hacia arriba, a medida que se acercan a la masa continental de América del Sur, llevando una riqueza de nutrientes con ellas. FITOPLANTON. Microscópicos organismos vegetales que aprovechan de manera dramática las aguas ricas en nutrientes y la luz solar. El dióxido de carbono se disuelve en el aire, dando a estas diminutas criaturas unicelulares todo lo que necesitan para crecer y reproducirse. Ahora se multiplican en miles de millones. Lo que comenzó como una pequeña mancha de plankton prolifera exponencialmente y pronto se puede ver desde el espacio. En solo 24 horas, 500 kilómetros cuadrados de océano cambian de azul a verde. La floración de plankton desencadena uno de los mayores frenesís alimenticios del planeta. 74% de impacted interrupción local. 74% de 오� rezorgos metanthrop. 70% de Noticias America. 75% de la tumbación local. 51% de la tumbación local. 75% de la tumbación local. 55% de la tumbación local. Ciudad presenta por Ashlen Saba. 75% de la tumbación local. Exprésindri. Flujos similares de nutrientes en todo el mundo desencadenan más floraciones de pláncton. Las floraciones de pláncton se ven desde aquí como enormes extensiones de verde que pueden cubrir hasta una quinta parte de los océanos del planeta. El pláncton es la base de la cadena alimenticia que transporta los minerales de la Tierra directamente a los miles de millones de toneladas de seres vivos de los océanos. Los minerales que han pasado millones de años circulando en el interior del planeta forman ahora los bloques básicos de la vida marina. En otras 24 horas el pláncton que no ha sido consumido se hunde hasta la profundidad. Llevan el carbono y los minerales que han ingerido hasta el fondo del océano. Allí permanecerán otros milenios. Una gruesa capa de residuos de hasta un kilómetro de grosor. Eventualmente muchos reaparecerán en la siguiente etapa del sistema y proporcionarán los productos químicos vitales necesarios para continuar la cadena de la vida en la Tierra de una manera inesperada. Este proceso juega un papel fundamental en la formación de los alimentos que consumimos y el aire que respiramos. Incluso sustenta el hábitat más rico en la superficie del planeta. La selva amazónica. Para ver cómo funciona visitaremos uno de los lugares más secos y más polvorientos de la Tierra. El violento Sahara. Los sistemas de la Tierra funcionan a muchos ritmos diferentes. Algunos, como el clima, son veloces. Otros requieren muchos milenios para completar un solo ciclo. La moderna tecnología de los satélites ha hecho más que revelar cómo los sistemas lentos y los veloces se vinculan entre sí con resultados extraordinarios. Esta tierra reseca. El desierto del Sahara en África fue alguna vez exuberante y verde. Pero incluso hoy juega un papel clave en el ciclo de la vida en la Tierra. Es mayo. El apogeo de la estación seca. Los pastores de camellos viajan a través de una de las regiones más expuestas del Sahara. Un antiguo mar interior que se secó hace 5.000 años La depresión Baudelé El suelo bajo sus pies llamado diatomita está formado por los residuos del antiguo planto Es rico en compuestos de hierro y fósforo Dos elementos necesarios para todos los organismos vivos conocidos Más notable aún En solo 6 días estos mismos granos de arena le darán vida a una selva tropical a 8.000 kilómetros de distancia Solo hace falta que una partícula de diatomita se eleve en el aire para iniciar el proceso de renacimiento Los residuos se fragmentan en un polvo fino que es llevado por el viento Pronto, más partículas microscópicas llenan el aire Lo que comenzó como un proceso microscópico es ahora una enorme tormenta de polvo Antes oculto bajo la arena Aquí se muestra como se levanta una nube de polvo del desierto El polvo se levanta con la precisión de un reloj Casi todos los días al mediodía Lo que comenzó como un proceso microscópico Es ahora una enorme tormenta de polvo Tiene 100 pisos de altura y un ancho de varios cientos de kilómetros La nube de antiguo plankton avanza a través de África En la costa oeste el polvo se eleva aún más en el cielo Y comienza un viaje épico a través del Atlántico Llevado por el viento dominante Los satélites revelan que 54 mil toneladas de polvo Se trasladan 8 mil kilómetros hasta la Amazonia En un solo día Es aquí, en estas nubes Muy por encima de la selva que el antiguo plankton Renace de manera espectacular Los minerales en el polvo se disuelven en las gotas de agua Y caen sobre el Amazonas con la lluvia La precipitación cae sin cesar durante la temporada de lluvias en la Amazonia Entregando un total de 40 millones de toneladas de polvo africano Lo que antes era plankton Ahora pasa al suelo y a las raíces de los árboles Revitalizando la selva La fertilización de la Amazonia por el polvo del Sahara Permaneció invisible a los seres humanos Seguimos hasta el advenimiento de un satélite llamado Terra Los instrumentos de Terra son tan sensibles Que no solo observaron la migración del polvo hacia el Amazonas Sino que pudieron medir el crecimiento de la cubierta arbórea desde el espacio Es posible observar lo que sucede al final de la temporada de lluvia Cuando el sol regresa Por primera vez en seis meses El sol brilla directamente sobre la selva El resultado es un crecimiento explosivo Por cada hoja que hay ahora Aparecerán tres más en solo diez días Una ola de verde inunda el continente La migración de polvo del Bodelea a la Amazonia Es solo uno de los miles de procesos similares Que distribuyen minerales vitales a los ecosistemas de vida en todo el mundo Desiertos, montañas y antiguos sedimentos Cada uno tiene una composición diferente E ingresan en la cadena alimenticia de la vida en una diversa variedad de formas Cada suelo en el planeta depende de estos procesos Las grandes planicies de América del Norte Están formadas por depósitos glaciares Perfectos para la producción de trigo y maíz En Bangladesh El delta del Ganges es rico en hierro Erosionado de la cordillera del Himalaya Un ingrediente esencial para cultivar arroz Otros minerales se transportan por el aire El agua y el hielo en todo el mundo Y estos a su vez Han permitido a las plantas remodelar radicalmente nuestro planeta Las plantas son algo más que solo un producto de la tierra Son una fuerza poderosa Que a través de cientos de millones de años Han modificado el planeta Ellas cambian la composición de la atmósfera Y han definido lo que somos los seres humanos Dando forma a muchos aspectos de nuestro cuerpo E incluso de nuestras mentes Otra excepcional imagen de la tierra vista desde el espacio Esta visualización por computadora Muestra el ciclo diario de los gases de oxígeno y dióxido de carbono Invisibles en el aire Sin embargo Estos elementos de importancia vital No son producidos por algún proceso geológico Se forman de las miles de millones de diminutas respiraciones En la parte baja de la atmósfera Para ver cómo funciona Tenemos que volver a la Amazonia Esta selva tropical tiene casi 55 millones de años de antigüedad Es uno de los sistemas de vida más antiguos sobre la tierra Tiene tal biodiversidad Que la mitad de toda la vida llama a hogar a este lugar del planeta Una extensión de 6 millones de kilómetros cuadrados de verde Llenos de vida Como la Antártida o el desierto del Sahara Este antiguo ecosistema juega un papel vital en los ritmos de toda la tierra Aquí el proceso comienza en los diminutos orificios que hay debajo de miles de millones de hojas Durante el día La hoja toma dióxido de carbono del aire Convierte el carbono en azúcar Y libera un volátil gas que nosotros llamamos oxígeno En el transcurso de su vida Un árbol libera millones de metros cúbicos de este precioso gas Cada día El Amazonas procesa una quinta parte del oxígeno del mundo Durante décadas Ha sido considerada como el pulmón de la tierra Pero ahora Los satélites están ayudando a demostrar Que no es tan sencillo El satélite Terra Ha observado recientemente Que la mayor parte del oxígeno que produce el Amazonas Es reabsorbido de noche por la selva Para liberar un exceso de oxígeno Se requiere un paso más Dos millones de toneladas de sedimento Son arrastradas desde el suelo de la selva Hacia el río Amazonas Cada 24 horas El sedimento se desplaza hacia el este 6.000 kilómetros Y llega al delta del Amazonas Aquí El pláncton en el agua absorbe el sedimento Con más luz solar Y el dióxido de carbono del aire La población de pláncton florece Una vez más La floración libera un pulso de oxígeno tan enorme Que puede verse desde el espacio La mitad del oxígeno en la atmósfera proviene del pláncton Estas diminutas criaturas son los verdaderos pulmones de la tierra Son ellos los que mantienen el precioso equilibrio del aire Esto a su vez permite el siguiente eslabón en la cadena de la vida Una atmósfera rica en oxígeno volátil Permite la existencia de las criaturas más complejas y dinámicas Criaturas que se mueven rápidamente utilizando colas Alas, brazos y piernas De hecho, el balance de los gases en el aire define el tamaño de nuestro cuerpo Y en definitiva gobierna casi todo lo que somos Pero el oxígeno parece tener un lado oscuro Es tan volátil que puede provocar violentas reacciones incontrolables La más letal de todas es el fuego A pesar de ello, este infierno es solo una pieza más del intrincado rompecabezas que es la tierra Es octubre Un enorme incendio forestal arde en el Yukon Estas llamas devastarán 25.000 kilómetros cuadrados de bosques en menos de una semana Al mismo tiempo, en Siberia, 4.000 hectáreas de bosque están en llamas Pero incluso esto es solo una pequeña parte de la influencia del fuego en todo el mundo Lo que aparece aquí como miles de puntos rojos Es la tierra devastada por los incendios forestales cada día El fuego es otro de los sistemas notables de la tierra Desempeña un papel crucial en el ciclo de los seres vivos Un buen lugar para observarlo en acción Es el bosque boreal al norte de Canadá Este frondoso bosque de abetos tiene una relación especial con el fuego Aquí los árboles muertos y enfermos permanecen prácticamente inactivos como consecuencia del frío Encerrados en la madera están los ingredientes necesarios para crear nueva vida Pero al yacer de esta manera, estos árboles tardarán cientos de años en descomponerse El fuego puede reducir este proceso a solo unas horas La mayoría de incendios forestales comienzan de la misma manera Con una chispa aleatoria desde el cielo El abeto es el combustible perfecto Entra en combustión con tanta facilidad e inmediatez que una chispa lo hace estallar en llamas Así es como el volátil oxígeno asesta su golpe mortal El oxígeno del aire caliente crea nuevos enlaces entre los átomos de oxígeno y el carbono en la madera del árbol Esto genera calor que hace reaccionar más rápidamente al oxígeno Originando aún más calor La llama se intensifica Cuando el fuego ruge La energía del sol almacenada en el interior de la planta a medida que crecía es liberada Y eso es el fuego Ver el fuego encendido es presenciar el poder del sol liberado por la vida que lo ha almacenado durante tanto tiempo En cuestión de horas Lo que comenzó como una chispa enciende cientos de kilómetros cuadrados de bosque La materia orgánica de estos árboles almacenada durante cientos de años se convirtió rápidamente en cenizas Estas llamas también eliminan los organismos muertos y enfermos que habitan en el bosque y los reciclan Retornando sus minerales al suelo Al mirar el fuego de esta manera Se observa un hermoso proceso de regeneración y renacimiento El fuego existe desde que las plantas evolucionaron Ellas producen oxígeno y al mismo tiempo fabrican el material necesario para la combustión Pero no solo las plantas hacen posible el fuego Muchas también dependen de él El árbol de abeto por ejemplo Ha evolucionado para dejar caer sus semillas en las cenizas después de un incendio Desde el espacio podemos ver los efectos que tienen los incendios en todo el mundo Un ciclo de nueva vida sigue a cada incendio Los incendios forestales mantienen la salud de muchos de los ecosistemas del mundo Hábitats que de otro modo se estancarían en lugar de regenerarse Los satélites revelan como el fuego, el clima, el agua y el hielo se combinan para mantener el ciclo de la vida Todo está interconectado en un ancestral e intrincado sistema Pero incluso esto es solo el comienzo de lo que los satélites están descubriendo Se puede analizar y explorar como la tierra reacciona a las influencias externas Ninguna mayor que la de nuestra estrella local El Sol A medida que la tierra gira durante las 24 horas del día El planeta responde al extraordinario poder del Sol Cada día 170 millones de gigavatios Más de 7000 veces la energía que consume la humanidad Caen sobre la superficie provocando una incesante ola de actividad Al amanecer, las plantas y el plantón comienzan la fotosíntesis Aprovechando la luz solar para producir azúcares y almidones La base de la cadena alimenticia La fuente de energía para casi todos los seres vivos La luz del Sol impulsa el viento y el clima en todo el mundo Cuando el aire se enfría en la noche Desencadena la mayor parte de las precipitaciones en el planeta Somos parte de este patrón cotidiano Construido también para responder la afluencia diaria de energía desde arriba Las células de nuestro cuerpo necesitan luz solar para crear vitaminas en nuestra piel Incluso las trayectorias de vuelo de los aviones Revelan nuestra íntima relación con el Sol Los aviones se desplazan hacia el oeste en la mañana para prolongar el día Y hacia el este en la noche para reducir la oscuridad Pero irónicamente La mayor amenaza para este arreglo finamente balanceado Procede del mismo fenómeno que le permite existir en primer lugar La energía emitida por el Sol El satélite SGO registra la radiación ultravioleta emitida por nuestra estrella Partículas cargadas, partes de los átomos Protones, electrones y neutrones son expulsados constantemente Junto con masivos pulsos de radiación electromagnética Pero de vez en cuando el Sol arroja lo que se conoce como una eyección de masa coronaria Esta visualización de una supercomputadora Muestra una nube de plasma de millones de kilómetros de ancho avanzando hacia la Tierra Si estas partículas solares llegan libremente a la superficie de la Tierra Causarán graves daños a cualquier ser viviente Originarán mutaciones letales en su ADN Afortunadamente La Tierra tiene una defensa Un campo de fuerza invisible llamado magnetósfera Rodea nuestro planeta Se puede ver aquí con un detalle sin precedentes Estas imágenes son generadas por los datos de cinco satélites sintonizados magnéticamente Llamada TEMIS La red de naves espaciales revelan el campo de fuerza Que es bombardeado constantemente por el Sol La forma del campo se produce por la fuerza de la radiación que la golpea Una nebulosa de 320 mil kilómetros de diámetro que cae sobre ella Mientras una ola tras otra de partículas solares ataca la magnetósfera La mayoría son desviadas Pero cuando una eyección de masa coronal llega Las partículas cargadas penetran la capa externa del campo magnético Ahora las partículas se precipitan libremente hacia el planeta El campo magnético interno de la Tierra La aurora dirige la radiación hacia los polos Y genera una de las visiones más notables de la naturaleza Las auroras boreales del norte y del sur Y aquí se puede apreciar la segunda capa de defensa Gigantescas cintas de plasma enclaustran ambos polos Tanto el norte como el sur Al golpear la parte alta de la atmósfera a una velocidad extrema Excitan las moléculas del aire El proceso hace brillar las moléculas del aire El oxígeno irradia color rojo y verde Y el nitrógeno produce el azul Energía que de otro modo mutaría toda la vida en la Tierra Y que se disipa en la capa superior de la atmósfera De este modo La Tierra se ha protegido contra las letales radiaciones del Sol Durante millones de años Pero incluso este dispositivo extraordinario Es solo una parte de la manera en la cual la atmósfera protege la vida Más abajo hay sistemas aún más potentes Sin los cuales no podría existir vida en absoluto La atmósfera de la Tierra es un recurso delicado Una fina capa azul que encierra nuestro mundo El bombardeo de la luz solar y el calor Afectan este delgado recubrimiento de oxígeno y nitrógeno Provocando increíbles tensiones y deformaciones Fuerzas tan poderosas Que si no se controlan Podrían desgarrar la atmósfera La noche desde el espacio La Tierra vibra con rayos Los astronautas en la Estación Espacial Internacional Se sorprendieron por la intensidad y la frecuencia de las tormentas eléctricas Que se producían bajo ellos ¿Por qué la Tierra necesita estas implacables tormentas? La respuesta es clara Cuando se ve desde las alturas La atmósfera de la Tierra está buscando el equilibrio Cada día La fuerza combinada de la luz solar y el vapor Crean 40.000 nubes de tormenta Las nubes acumulan grandes reservas de carga eléctrica Cada media hora Se generan 100 megavatios en el interior de una nube de tormenta normal Energía suficiente para abastecer a la ciudad de Toronto por un minuto Para balancearse Debe irradiar la energía negativa hacia el suelo en forma de rayo Pero al mismo tiempo transmite una carga positiva hacia arriba Hacia el cielo Una vasta columna de carga se erige de cada nube de tormenta Esta fuerza invisible se mueve casi a la velocidad de la luz Hacia la capa exterior de la atmósfera Esta es la ionósfera Un tenue velo de gas formado casi exclusivamente de hidrógeno y helio Ahora por primera vez es posible ver cómo esa carga eléctrica interactúa con este reino enrarecido La ionósfera actúa como conductor eléctrico Distribuye la carga por todo el planeta Y ahora sabemos que sin este circuito eléctrico mundial No podría existir ningún tipo de vida Todo se debe a una reacción química increíble Que tiene lugar en el interior de nubes de tormenta Y forma los rayos La carga eléctrica en el interior de la nube de tormenta crece hasta que es tan fuerte que el aire se descompone en guiones Y se origina un pequeño camino por el cual puede fluir una corriente eléctrica En una milésima de segundo se forma un rayo Con el grosor de un pulgar humano alcanza cinco veces la temperatura de la superficie del sol A medida que arde a través de la atmósfera Esta chispa de energía descompone las moléculas de nitrógeno en el aire El oxígeno se enlaza con el nitrógeno creando una sustancia llamada nitrato Aproximadamente 14 mil toneladas de nitrato se transportan por todo el mundo todos los días Y caen al suelo con la lluvia El nitrato es vital para casi todas las formas de vida A través de la fotosíntesis en las plantas y de la respiración de los organismos más complejos El nitrato origina reacciones químicas claves en los seres vivos desde hace millones de años Al mirar la tierra como lo hacen los satélites Se revela un intrincado mecanismo que moldea cada momento de cada día Y origina cada latido en todos los corazones de nuestro planeta Pero todavía hay una parte oculta de este sistema Y es el efecto profundo e innegable de una sola especie La raza humana Al apreciar la tierra desde el espacio se ha revelado un sistema de complejidad oculta Entretejido en todos los niveles Procesos de lentos movimientos se vinculan con otros que se desarrollan en microsegundos Abundan los ciclos eternos Ciclos de muerte De decadencia Regeneración Y renacimiento Desde el poder implacable del agua y la luz solar Hasta las fuerzas electromagnéticas que actúan a nuestro alrededor Cada interacción revela un balance finamente sintonizado La humanidad es el último fenómeno natural Una consecuencia directa de un sistema que ha creado y sostenido la vida Durante 3.500 millones de años Evolucionamos para obtener inteligencia Este solo hecho nos ha permitido afectar los ancestrales procesos de la tierra Hemos transformado el planeta mediante la explotación del complejo sistema que nos sostiene Nuestra capacidad de controlar el hábitat se traduce en un veloz crecimiento de la población Y en nuestro dominio como especie Hoy se pueden apreciar nuestros efectos en casi un 80% de la superficie terrestre del planeta Incluso hemos ampliado nuestro alcance hasta el espacio Y ahora por fin empezamos a comprender Cómo funciona el mundo Y cuál es nuestro lugar en él Este es un momento crucial en la historia de la tierra Miramos el planeta como lo hacen los satélites Y podemos ver que nos hemos convertido en una fuerza global Que nos afecta a nosotros mismos Ya fabricamos más nitrato que un relámpago Producimos más azufre en el aire que todos los volcanes del mundo Liberamos más dióxido de carbono que el que captura el Amazonas Nuestras ciudades generan polvo Desencadenan tormentas eléctricas Y afectan el ciclo de las lluvias Impactamos notablemente los ciclos de la tierra Vista desde el espacio La influencia de la humanidad puede considerarse como un proceso natural Los gases liberados por buques, aeronaves, autos y centrales eléctricas Son causados por una especie que produjo el mismo planeta Pero hay una diferencia clave Contrario al vulcanismo Los movimientos de las corrientes oceánicas O del oxígeno liberado por las selvas y las floraciones de plankton Podemos seleccionar lo que hacemos Los satélites no solo nos permiten entender nuestro impacto en el mundo Nos posibilitan tomar decisiones apropiadas Sobre el consumo continuo de sus recursos Nuestros ojos en el espacio nos enseñan Cómo mantener el equilibrio que sostiene El mundo natural Nuestros ojos en el espacio no solo nos permiten